Bueno, le tenemos que decir, diputado, por supuesto, vaya a su presentación. Hoy, Hugo Yasky, maestro, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina. En el ámbito internacional, fue elegido presidente de la Internacional de la Educación en América Latina. En 2017, fue elegido diputado nacional, precandidato a diputado de la Nación por el Frente de Todos, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien. ¿Cómo va, Hugo? Buenas tardes, precandidato y diputado. Buenas tardes. ¿Todo bien? Qué linda presentación. Ah, ¿vos viste? Sí, trabajan acá los chicos, claro, para darles la bienvenida a muchos. Bueno, en el caso de tuyo, ya estás ocupando una banca, por supuesto, pero a los demás. Y hablamos hace un ratito con Daniel Arroyo también, que ni hablar, que ha sido diputado, ni que hablar, ministro, por supuesto. Y ahí estamos. Bueno, Hugo, como para arrancar un poco con la precandidatura, después vamos a entrar en proyectos de ley, ya presentados, y algunas cuestiones. Estábamos hablando de Moyano, ¿te sorprendió? ¿Habías hablado con él antes? La renuncia de Facundo. No, la verdad que me sorprendió, sí. Te digo más. Me estoy enterando ahora. Recién cuando los he escuchado a ustedes. Mira. Me había llamado la atención que había salido del grupo de diputados, del grupo ese que nosotros... Claro, de WhatsApp. ...en el comunicarnos. Pero pensé que sería por un cambio de teléfono o algo. Así que me sorprendió, sí, totalmente. Notable, porque cuando se baja alguien del grupo uno dice, bueno, pero no piensa tal vez lo peor. Acá es todo largo un texto que él publicó en Twitter, porque lo hizo a través de la red social, que tiene un tono de hasta de queja, de que en estos 10 años no pudo en una economía y con decisiones en el ámbito laboral que no son las que él esperaba. Después, por supuesto, tendrás tiempo para leerlo y demás. Pero si tuvieras vos que hacer ese balance del tiempo que llevas acá en diputados, de los temas laborales o de las discusiones, si has tenido algún cruce en algún momento con él por el querer llevar a cabo un proyecto de ley y no va a haber podido. Habías una sensación de reprocha hasta, diríamos, en el tono del mensaje. No, la verdad es que no quiero opinar porque no sé cuáles son las razones ni la nota que escribió. Está. Yo valoro positivamente la gestión que estuvimos haciendo en la Cámara de Diputados. Hoy, justamente, tuvimos un acto muy lindo con la presidenta de la Comisión de Trabajo, Vanessa Sile, una compañera diputada que ha hecho una tarea muy interesante al frente de la Comisión de Trabajo y estuvo Walter Correa. Le entregamos un reconocimiento de los legisladores, esto fue algo que fue aprobado por todos los bloques, un reconocimiento de los legisladores hacia los trabajadores y trabajadoras que durante la pandemia ocuparon esos puestos de trabajo desde el primer día que tienen que ver con tareas esenciales. Claro. Y todos recordábamos el primer mes de la cuarentena en el que nos parecía que no teníamos que asomar ni la nariz por la ventana y, sin embargo, hubo trabajadores y trabajadoras que estuvieron desde el primer día en los lugares donde había que estar. Primera línea. Sí, sí murieron muchos. Así que, bueno, hubo un reconocimiento. Y en reciprocidad, parte de los que recibían ese reconocimiento de la Cámara, planteaban qué importante que había sido para ellos el haber tenido diputados y diputadas en la Cámara que, de pronto, fueran capaces de imputados, fueran capaces de impulsar proyectos que resolvieron problemas que forman parte de los que enfrentan los trabajadores. Y, bueno, mencionaban la ley de teletrabajo, mencionaban lo del impuesto a las ganancias, la ley que significó, sin lugar a dudas, un hecho importante, la del aporte de las grandes fortunas personales, la ley que ahora estamos empezando a discutir, los comités mixtos de salud y seguridad para esta etapa de pandemia y muchos otros que, bueno, hacen que uno haya sentido que mínimamente sirvió y fue útil haber estado en la Cámara. Bien, bien, perfecto, Hugo. Sí. Diputado Yasky, buenas tardes. ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Claudio? Bien, muy bien. Diputado, una pregunta. Es cierto que hay una serie de cuestiones vinculadas a los proyectos que se han llevado adelante durante este último tiempo y especialmente por los diputados y las diputadas en lo que es sindical. Usted es uno de los tres diputados que ha presentado un proyecto para reducir la jornada laboral. En estos días el ministro de producción, Matías Culfas, mostró su desacuerdo. Dijo que no estaba de acuerdo con avanzar en la reducción de la jornada laboral. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Se lo pregunto porque esto muestra distintos aspectos de la coalición oficialista en vísperas del arranque ya de la campaña, del tramo más duro de la campaña. Sí, yo tuve oportunidad de hablarlo ayer con el ministro Matías Culfas. Tuvimos una charla telefónica. Yo le decía que tenemos una jornada laboral que prácticamente es la jornada por la que lucharon y dieron su vida los mártires de Chicago. El primero de mayo, que nosotros recordamos, es una tradición y una cultura de la clase trabajadora, conmemora la lucha de los que dieron su vida por las ocho horas de trabajo y por el descanso dominical. Eso fue en el siglo XIX. Luego, a principios del siglo XX, la OIT toma esa reivindicación y la convierte en un derecho global, planetario. Es el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo y establece las 48 horas semanales como jornada horario de trabajo. Y esa conquista se tradujo legalmente en la Argentina y hoy tenemos todavía esa jornada. Es decir, han pasado más de un siglo desde entonces, cambió el modo de producir, se incorporó la ciencia y la tecnología. Ya en la mayoría de los puestos de trabajo no se utiliza a mano de obra intensiva como en aquellas épocas. La mujer ya no es aquella que esperaba al hombre al anochecer con la comida caliente y los chicos durmiendo. Hoy trabaja a la par del hombre. Las tareas de cuidado hoy el hombre las tiene que asumir recíprocamente a la par de la mujer. O por lo menos así tendría que ser en todos los casos. Es decir, todos estos cambios fenomenales son los que motivan que necesitemos discutir la posibilidad de que estos grandes avances de la ciencia y de la tecnología, la industria 1.0, hoy en la industria 4.0, hubo cuatro revoluciones industriales desde la jornada de 48 horas a la fecha. De manera que, bueno, pretendemos que todo eso sirva para quitarle horas al trabajo, a la alienación de la persona y devolvérselos a la vida. Yo, como nunca, recibí notas, la de un obrero metalúrgico, que todavía se la tengo que contestar, donde me decía, mire diputado, soy pesimista. No sé si el proyecto que ustedes proponen va a salir adelante, pero les quiero agradecer que esté pensando en los que trabajamos nueve horas por día y en los que tenemos dos horas de viaje. Y entonces son once horas por día desde hace tantos años. Eso me escribió un obrero metalúrgico y la verdad que yo estoy muy comprometido con este proyecto, muy dispuesto a discutir, por supuesto. Formo parte de un cuerpo que es el bloque del frente de todos y si en el cuerpo al que pertenezco el criterio fuese otro porque no pudimos convencer o porque nos convencieron de que hay otras prioridades, lo aceptaremos. Pero vamos a dar una discusión intensamente. Hoy lo decíamos con Vanessa, con Walter, en la reunión de la CTA. Creo que es absolutamente válido el proyecto. Y de alguna manera, Matías Culfo, bueno, él lo dirá en su momento. No ha sido un cuestionamiento conceptualmente del proyecto, sino de la oportunidad. Así que lo veremos. Diputado, ¿cómo le va a Marco Giorgetti? Usted estaba comentando toda esta reivindicación que incluye el proyecto que usted presentó. ¿Considera que es una posibilidad de que este tipo de iniciativas genere más trabajo y eso sí pudiera tener anclaje con las prioridades que presenta el panorama nacional y la economía? ¿O no apunta a esta cuestión el proyecto que usted presentó? No, digamos, el eje central no es la posibilidad de generar más empleo porque estamos hablando de que las jornadas, los días de trabajo van a ser los mismos. Cada gremio y cada cámara empresaria, si aprobamos la ley de 40 horas, tendrán que reunirse, como se hace ahora con las 48, para ponerse de acuerdo cómo distribuyen las 40 horas. Es cierto que va a posibilitar generar algunos empleos, pero para ser honestos, no es el eje central del proyecto. Sí creo que es un paso hacia ahí, porque inevitablemente, hoy, por ejemplo, en Finlandia y en España, están haciendo un intento de establecer en una especie de prueba piloto un día menos de trabajo semanal, que eso sí va a generar más empleo. Y que tiene que ver con algo que se comprobó y que muchos empresarios de la Argentina, por una cuestión de prejuicio, no están en condiciones de ver, menos horas de trabajo, demostró que genera más productividad, que genera un uso más racional de la energía, que genera menos accidentes laborales, que genera menos conflictos intralaborales. Esto está demostrado, está en muchos de los estudios que ha hecho la propia OIT, de manera tal que no es lineal. No es que menos horas de trabajo es toda pérdida para la empresa. De ninguna manera. Yo, lo primero que pensé con esto, que yo ya lo venía siguiendo en otros países y demás, porque, lógicamente, en definitiva, escuché por la radio un chico que hablaba de Islandia, de lo que significó, ellos tienen otra cultura directamente, que hay una semana que trabajan dos días, la otra, es como, es diferente el esquema. Pero, claro, les da una fuerza, una vitalidad, un tiempo con su familia. Pero lo primero que yo pensé cuando vi el título de tu proyecto es ¿sabes qué van a hacer con esa hora? Van a buscar otro trabajo, pensé. Porque, claro, tal vez este proyecto en un país donde sobra o donde la gente... Yo entiendo, hay un dolor muy grande acá, que uno trabaja, trabaja, trabaja y encima gana menos. Ese es el problema. El salario que no alcanza o tal vez los que tienen la suerte y la fortuna de tener un salario fijo. Hablamos con Arroyo, que nos decía hay tres clases de pobreza. Los trabajadores formales en blanco, los informales integrados, los de las changas y la pobreza estructural. Y, claro, en el 40 están estos, los del informal integrado. Y eso no les llega nunca. Por lo tanto, tal vez este proyecto en un país donde ya esté mejor, tal vez tenga más viabilidad, Hugo, pero lo han presentado ahora y tiene sus razones, ¿no? Sí, claro. Este proyecto yo lo presenté hace meses ya, creo que cinco meses, cuatro meses. En realidad había presentado otro todavía antes y presentamos luego este. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a asumir que hay avances que se dan en el mundo porque si Argentina fuese el primer país del mundo que está discutiendo reducir la jornada laboral, uno diría, bueno, somos pioneros, está bien, pero esto ya se aplicó en la mayor parte de los países del mundo. Pero con otra estructura laboral y sin un 40% que no esté asalariado, eso es lo que digo. No, no, pero generar una vida menos alienada para los que tienen empleo y acortar la jornada laboral abre oportunidades para los que están afuera. Comprendo. O sea, se trata de eso. Acá se trata de... Porque yo respondí honestamente, no es que pensamos en este proyecto porque dijimos es la panacea para generar empleo. No, porque para generar empleo en un país tiene que haber políticas que garanticen mercado interno, que las pymes vuelvan a estar de pie, que haya crédito, que no haya competencia de mercadería que vienen de afuera como cuando se habla en las fronteras económicas, que no haya intereses leoninos, que haya una educación que permita que la fuerza de trabajo reciba las condiciones de distribución. Una multiplicidad es un mayor factor. No es solamente el voluntarismo de decir, porque si yo le digo, bueno, a partir de mañana vamos a trabajar tres días por semana, pero la economía sigue estando en estado de recesión y la gente tiene que seguir utilizando todo el salario, nada más que para alimentarse los que tienen empleo y seguimos teniendo la mitad de la gente en una zona casi de marginalidad económica, aunque trabajemos un día a la semana, no se van a generar más empleo. Correcto. Es decir, esto tiene que ver con generar mejores condiciones para los trabajadores, hombres y mujeres que necesitan vivir más tiempo para sus propias vidas. Correcto. Es como, digamos, es como decir vamos a tratar de que el hombre y la mujer tengan un tiempo mayor para estar con los hijos en la casa, en las tareas de cuidado, que puedan ir a la escuela y tener más tiempo, que puedan vivir sin ser bestias de carga como fueron los trabajadores durante tantos años con esta jornada. ¿Otros países lo han hecho? Sí. ¿Les ha ido mal? ¿Hubo quiebras de empresas? ¿Los empresarios salieron corriendo a buscar inversiones en otros países? No. No pasó. Por eso que aquí muchos magnifican y muestran esto como un cuco. No. Hay que animarse a discutir aquellas cosas que tenemos que imitar porque han demostrado que sirven para hacerle mejor la vida a la gente que menos tiene. Y nosotros tenemos la obligación de plantearlo porque somos diputados de extracción sindical que tenemos que pensar en las cosas que normalmente no las va a pensar en un empresario. La UIA no va a ser lobby para que se baje la jornada laboral. No. Si es el lobby va a ser para que nosotros nos corresponde. Quiero obligar a vacunar la UIA que ya dijeron que no era posible eso. Ya. Señores. Bueno, en ese sentido diputado, precisamente ayer la Unión Industrial Argentina puso en marcha todo un operativo para plantear precisamente que el trabajador o la trabajadora que no se vacune no tenga la posibilidad de poder cobrar su salario. En términos generales buscar una penalidad para aquellos y aquellas que no se vacunen. ¿Cuál es su punto de vista, Jasky, al respecto? ¿Qué le contesta Funes Rioja? Rechazo de manera total eso. Es inaceptable. En primer lugar, creo que más que una preocupación por preservar la salud de los colectivos de trabajadores de las empresas hay un intento por expresar de parte de la UIA un posicionamiento que recalca que ellos son los que tienen la sartén por el mango en la relación con los trabajadores. Hay un intento de recuperar esa capacidad de disciplinamiento que perdieron cuando el gobierno estipuló que están prohibidos los despidos porque para los empresarios la posibilidad de todos los días volver a encuadrar en la profunda asimetría de la relación entre el patrón y el obrero asimetría absoluta porque el obrero es mucho más débil y la forma que tiene de demostrarlo cuál es el despido. El último argumento cuando ya se acabaron todos los que están en el medio entre la relación del patrón y el trabajador es el despido y la UIA yo quiero creo que está planteando eso porque la verdad yo me preguntaba ayer hice un recorrido por todos los gremios que componen la CTA y por otro gremio hermano de la CGT hay una situación que que justifique tamaña declaración hoy tenemos en lugares de trabajo grupos de trabajadores que son una amenaza porque no se vacunan no al contrario los gremios han pedido la vacuna como condición para volver al trabajo presencial pongo ejemplo los docentes ustedes lo saben los docentes pidieron ser vacunados el personal de sanidad los camioneros los camioneros exigieron la vacuna para poder seguir trabajando gremio de la alimentación exigió en la paritaria la vacuna entonces de qué está hablando la UIA creo que está hablando de otra cosa está hablando de disciplinamiento está hablando de poner a los trabajadores bajo la amenaza del despido y está hablando de que tienen que recuperar un arma que el gobierno les ha quitado porque entre otras cosas no podíamos darnos el lujo de dejar que los empresarios despidieran a la gente en plena pandemia creo que por ahí pasa Diputado y pensando hacia adelante aunque sean grupos minúsculos digamos de trabajadores que pueda haber por alguna razón específica que no se vacunen ¿se podría avanzar con alguna normativa para generar algún beneficio para ese grupo de trabajadores que no que sean los últimos en acceder a la vacuna o no se puede legislar esa cuestión? No creo que es es una materia muy muy controvertida digamos he consultado laboralista he consultado algunos jueces creo que hay que apelar si hubiera esos casos puede ser por razones religiosas alguna historia familiar tortuosa no sé algunos curantismos pero si hubiera esos casos hay que apelar a la educación a la persuasión hay que apelar a convencer creo que eso es primordial por supuesto los sindicatos tenemos esa obligación de educar de hacer entender que la libertad cuando uno vive en una sociedad siempre es relativa yo no puedo levantarme un día y decir a partir de hoy me considero tan libre que no voy a aceptar que una lucecita que se apaga y que se prende y cambia de color de rojo a amarillo y después a verde me diga cuándo puedo arrancar y cuándo tengo que detenerme soy libre no freno más y uno eso no lo puede hacer ahora si no puede hacer eso y todos lo entendemos incluso los que profesan distintas religiones creo que no tiene que haber ni un ciudadano que no pueda entender en este momento qué significa vacunarse o no vacunarse no para él para los demás porque la decisión tiene que ver con los demás diputado una pregunta relacionada con lo que fue la visita la semana pasada del consejero de seguridad nacional de los Estados Unidos Jake Sullivan que bueno fue almorzado con el presidente Alberto Fernández pero también tuvo una reunión con representantes empresarios y sindicales en el marco de una reunión extraordinaria del consejo económico y social que coordina el secretario de asuntos estratégicos Gustavo Vélez que habló con Sullivan cómo fue ese intercambio tengo entendido que no solamente estuvo usted sino también estuvo Piñanelli desmata pero quería preguntarle cómo fue el diálogo del sector sindical del consejo con el principal asesor de política exterior del presidente de los Estados Unidos Joe Biden Sí, estuvo también el secretario de la CGT Martínez fue una como vos decías una reunión una mesa muy grande estaban las autoridades de la Cancillería y el doctor Vélez y del otro lado Jake Sullivan y su comitiva los empresarios de distintos sectores exponían sus planes sus propuestas y las acciones que llevaban adelante de las empresas y luego cuando hablamos los sindicalistas tuvimos la oportunidad de decirle al representante del gobierno de Estados Unidos que todos que todos esos planes de producción podían venirse abajo y convertirse en una nueva frustración para los argentinos y para la región si la Argentina no era capaz de resolver el problema de la deuda externa y que el gobierno que él representaba su anterior presidente había influido fuertemente para que el FMI violando su propio estatuto le prestara dinero a un gobierno que financiaba la fuga de capitales cosa que el estatuto del FMI prohíbe y entonces yo le decía que esos dólares que necesitamos para producir autos porque el 80% de los insumos de un auto los importamos y necesitamos los dólares que los dólares que necesitamos para producir la vacuna contra el COVID porque ahí estaban los representantes de Pfizer y otros laboratorios extranjeros radicados en la Argentina que toda la actividad de un país como el nuestro depende de que existan dólares y si los dólares iban a ir solamente como pretenden algunos acreedores locales y extranjeros para pagar la deuda no teníamos destino así que le pedimos que en nombre de los trabajadores de la Argentina una postura que después da el avaló y dijo esta deuda así es impagable en nombre de los trabajadores transmitiera esto a su gobierno cuando Sanivan habló tomó eso y bueno expresó que había asumido el compromiso de llevar bien o sea no dijo nada más que escuché voy a trasladarlo y si son unas reuniones muy testimoniales en ese punto y uno no espera una respuesta inmediata pero lo importante es la escucha a la que llegan también para hacer hubo una reunión con Augusto Costa para pequeños y medianos productores Hugo que se viene proyectos de ley en ese sentido si estamos estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires va a haber atónico lo que está ocurriendo a nivel nacional porque hay que decirlo está habiendo una serie de propuestas que son muy interesantes que están empezando a mover un poquito la aguja sobre todo el empleo en el sector juvenil hay la idea de promocionar desde la provincia de Buenos Aires una serie de planes para poner en marcha para ayudarle a las pymes a empezar a funcionar a pleno creo que la voluntad del gobierno bonaerense en ese sentido hay que reconocerla no solamente de la capacidad de escuchar sino fundamentalmente de dar respuestas concretas a los empresarios pymes ha habido líneas de crédito que hacía mucho no existían en la provincia de Buenos Aires y ahora se va a avanzar en una propuesta más ambiciosa que es generar todo un sistema que le permita a las pymes y a las cooperativas que estén radicadas en la provincia de Buenos Aires o que se radiquen en la provincia de Buenos Aires acceder a facilidades especiales incluido parte de los aportes como hay que van a ser costeados los de los aportes de los trabajadores con recursos del gobierno provincial muy bien muy bien bueno toda una cuestión la última diputado cerrando esta sesión que es precandidatos ¿cómo ve la campaña electoral? ¿cómo está viendo estas primeras semanas de campaña electoral? a mí me parece que es una campaña bastante chata desde la verdad no tengo que decir porque es lo que yo percibo creo que la oposición la verdad que no plantea ninguna propuesta ninguna idea nada que ya sea para rechazarla o para o para tomarla aparezca como algo que haga que la gente bueno se sienta convocada a debatir creo que desde el oficialismo estamos haciendo intentos para mostrar un camino que tiene que ver con reconstruir una Argentina productiva pero bueno recién empieza quizás las cartas fuertes de la oposición que todavía no muestra se muestren después espero que sea en el terreno de la propuesta y no como estuvimos viendo con el lamentable ejemplo de algunos colegas diputados que bueno yo creo que entraron pisaron la banquina y se fueron al pasto y no se habló en definitiva o no se dio lugar a la situación de pedido de reclamo al presidente por las reuniones sociales en definitiva hay algo que lo que noto está bien es una respuesta perfectamente válida sobre todo si se dan datos pero es cuando al oficialismo le preguntan algo concreto en cuanto a lo que pasa tal vez se doy indicadores o la inflación que sigue creciendo o lógico poner el foco en algunas cosas considerar las que salen muy bien muy bien pero señalar las que están mal a ver de qué manera se va a arreglar y enseguida prendan para los últimos cuatro años y no contestan la pregunta no crees Hugo con tantos años en esto en la política que eso es un ejercicio que se nota cuando que no contestan la pregunta concreta está bien contesten lo que quieren por supuesto y sobre todo insisto vuelven a dar datos que está muy bien pero enseguida van para atrás de hecho la vicepresidenta los fallidos la vicepresidenta lo mencionó recién en Loma de Zamora ¿no? el muerto que nos dejaron y ahí y ahí seguimos yendo para atrás en los dos casos oposición y oficialismo ¿una reflexión a esto? sí mirá yo creo que la otra vez decían que la oposición necesitaba Durán Barba la verdad ni con 10 Durán Barba te digo por qué porque Durán Barba fue un hombre que les enseñó a los que formaban parte de la oposición que no había que tener ¿cómo te podría decir? no había que tener reparos en prometer y anunciar cosas porque uno tiene que buscar el voto como se vende un champú una mayonesa y entonces la oposición decía acuérdense ¿quién no resuelve la inflación? en una semana resuelve la inflación la oposición decía qué fácil que es terminar con el impuesto a la ganancia la oposición decía nosotros todo lo que está bien lo vamos a dejar no vinimos a endeudar el país ¿quién habla de deuda? todas esas cosas y por supuesto eso sedujo a mucha gente ahora no puede decir lo mismo dos veces no se puede decir lo mismo cuando se dijo algo que después no se cumplió entonces nosotros tenemos la obligación como parte de un proyecto no para defender el voto para defender el proyecto ojalá todo lo que quedó atrás fuese parte del pasado seríamos un país con muchísimo menos problemas el problema es que el pasado lo tenemos a la vuelta de la esquina y que si no hacemos algo para resolver lo que está a la vuelta de la esquina que es la deuda externa nos vamos a llevar una pared de hormigón por delante el país se va a volver a convertir en un país lleno de escombros ese es el problema no es el pasado es el futuro inmediato lo que yo le dije a Jake Sullivan eso no es el pasado es el futuro y eso lo dejó el gobierno que tuvimos en la Argentina y si volvemos a tener otro gobierno que vuelva a ser lo mismo la Argentina como país se convierte en una suerte de nación inviable cuando la vicepresidenta dice ya la escuché creo que antes de ayer la última oportunidad que tenemos yo realmente pienso que no exagera porque ya con esta deuda nos va a costar muchísimo salir ahora si además de esta deuda dentro de poco tiempo tuviese otro gobierno que especular otra vez con la bicicleta financiera la fuga y que con dinero se hace dinero sin trabajo y creo que volveríamos a un punto del que quizás no tengamos retorno bien bien Hugo muchísimas gracias por tu tiempo diputado y precandidato diputado nacional un abrazo Hugo que sigas muy bien gracias ha sido muy amable igualmente igualmente como siempre nos atiende Hugo cuando lo llamamos vamos ahora para matizar un poquitito yo sé que nuestro no 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 no